Los golpes que sufrió Kenner Acosta de 22 años en un accidente entre dos motos en el municipio del Copey le provocaron la muerte cuando era atendido en el centro asistencial de Bosconia, donde fue trasladado. De acuerdo con las primeras versiones, dos motocicletas colisionaron en el barrio La Esperanza, donde Acosta se desplazaba en uno de esos vehículos, quedando gravemente herido. La víctima fue auxiliada y llamada a un centro médico, donde confirmaron su deceso. Unidades de criminalística de la seccional de policía de tránsito practicaron la inspección del cadáver. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la imprudencia y el exceso de velocidad se constituyen en las principales causas de los accidentes en las carreteras del Cesar, siendo la motocicleta el vehículo mayormente involucrado en los siniestros.